Dices que no vas a enamorarte, que de amor ya nadie puede hablarte Que otra vez tú no vuelves a caer Dices que no pierdes más el tiempo, que no vas a arriesgar el sentimiento Ni por mí, que te da miedo perder Es que ya lo tengo decidido, cambiaré completo tu destino Verás que todo será muy distinto conmigo Dame una noche, solo contigo Voy a quererte como nadie te ha querido Dame una noche, solo te pido Yo quiero ser quien acelere tus latidos Dame una noche, dame una noche contigo Pa' que sientas lo que nunca había sentido, baby Si me dejas adivino, cada punto de tu cuerpo que te hace enloquecer Una noche de rapa fam fam, fuego artificial es una rata tan tan girl Yo voy a darte lo que nunca olvidarás, voy a llenar tu corazón, no voy a inundar No hay una mujer que pueda compararse Una y otra vez Yo solo quiero amarte No hay una mujer que pueda compararse Una y otra vez Yo solo quiero amarte Es que ya lo tengo decidido, cambiaré completo tu destino Verás que todo será muy distinto conmigo Dame una noche, solo contigo Voy a quererte como nadie te ha querido Dame una noche, solo te pido Yo quiero ser quien acelere tus latidos Dame una noche Y es que no hay mambo Como el Domi Manny Cruz Daniel Santa Cruz La criatura, baby ¡Fuélvanos! Dale, mambo Una noche de rapa fam fam, fuego artificial es una rata tan tan girl Yo voy a darte lo que nunca olvidarás, voy a llenar tu corazón, no voy a inundar No hay una mujer que pueda compararse Una y otra vez Yo solo quiero amarte No hay una mujer que pueda compararse Una y otra vez Dame una noche Solo contigo Voy a quererte como nadie te ha querido Dame una noche Solo te pido Yo quiero ser quien acelere tus latidos Dame una noche ¡Qué sueño! ¡Pero qué sabroso! ¡Ay, Dios! ¡Venezuela! ¡Dominicana! ¡Fuímonos! ¡La criatura, baby! ¡Santa Cruz! ¡Manicruz! ¡Ya tú sabes cómo lo haces! ¡No te metas en este terreno! ¡No te metas en este terreno! ¡Vistoria! ¡Dime si lo modela! ¡Otra gol de Messi! ¡Tú eres mi Antonella! ¡No es contigo pues que sea con tu gemela! ¡Vistoria! ¡No te metas en este terreno! ¡No te metas en este terreno! son felices